Una educación que se basa en los principios de equidad, calidad e inclusión nos costará 9 billones de pesos. Pero no se asuste, esta reforma trae puntos interesantes, pues son 4 billones que se destinarán para la política gratuita y los planes para la educación superior y otros 5 billones se destinarán para la infraestructura educativa. El primero es ampliar la cobertura de la educación inicial, se hará obligatoria y gratuita para los niños de 3 a 5 años. Actualmente la cobertura de esta educación es del 33.1%. Un punto a analizar a profundidad es cómo se garantizará la permanencia de los estudiantes. Esta propuesta busca reducir la exerción escolar, especialmente en las zonas rurales, en donde la tasa de exerción es superior al 10%. Un tercer punto es fortalecer la educación superior de forma gratuita y de calidad. Para ello se destinarán recursos adicionales a las instituciones públicas de educación superior. Además, el proyecto busca fortalecer la educación para grupos vulnerables como lo son los privados de la libertad, las personas en situación de discapacidad, los grupos étnicos, las madres cabezas de familia y los integrantes de las fuerzas militares. Recordemos que estas iniciativas ya se estaban analizando en el gobierno de Duque. Después de la pandemia vieron la necesidad de ampliar la cobertura de la educación implementando planes de financiamiento primordiales a los estudiantes de estrato 1, 2 y 3. ¿Usted qué opina de esta reforma? ¿Si mejoraremos los índices de acceso a la educación y su calidad? Los leemos en los comentarios.